y buenas a todos chavos ya estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno dirán por qué tienes esto así bueno porque esta imagen es la que quiero poner de miniatura esta imagen está en facebook en el de monster legends oficial y ahorita van a ver por qué el evento se llama de soul hunger y lo tenemos por aquí la historia de sol hunger que es un nuevo monstruo es parecido a soul que es el que está en la mazmorra ahorita yo creo que es el hermano este es el bueno el otro es el malo pero bueno dice se alimenta de almas y no permitirá que nadie resucite en su presencia aquí podemos ver que posiblemente en su pasiva tenga alguna cosa para que hagan que el enemigo pues no pueda resucitar como samaer como undertaker que son monstruos que resucitan metalicia por ejemplo también y bueno vamos a seguir leyendo un poco dice si quieres si quieres que sol hunger esté en tu equipo obtén todas las fichas tanto de él como de su vasallo solfagus y podrás obtener a sol hunger y bueno básicamente ahí le das a más información te lleva a un evento creado en la página de monster legends tú le das unirte al evento y ahí van a ir posteando las diferentes maneras conforme ellos van dando los ítems que básicamente pues les digo es en eventos de semanales como el de comida oro runas todo este tipo de eventos y en mazmorras por lo regular son en esos lugares donde dan los ítems también los ponen en monster wood ahora no sabemos cuántos van a ser de cada de cada ítem que está ahí si son cinco de cada uno o simplemente hay que conseguir uno de cada uno decir que también van a poner cofres de este evento para poder conseguir los ítems o los ítems que nos falten decir que esto se hace en el último momento o sea no vayan a comprar cofres y cofres y cofres al empezar el evento porque bueno porque estos ítems al final los están los dan gratis yo nunca he pagado gemas y he participado en estos eventos en el de caín en el de inmigbo no me acuerdo que eventos han sido similares a este pero yo entrado gratis entonces bueno básicamente esto es el evento que tenemos ahora en unas horas empieza más bien en una hora más o menos empieza el evento del tercer camino de undertaker en el maestro de senderos y ese sí que vamos a grabarlo desde el juego también importante la review de de gelotron que esto llevo diciéndolo creo que llevan cuatro días que la voy a subir y que la voy a subir pero es que el programa la verdad es que no da para mucho pero bueno creo que ya hoy está grabada la review de gelotron ya hice un par de batallas que al final también la grabación medio se cortó pero bueno ya haré ya veré si la vuelvo a grabar en sí porque los combates es lo importante o sea la descripción y todo eso se graba perfectamente pero el problema es cuando te metes a pvp y la corta la grabación no se corta o se daña entonces pues nada hay que esperar a ver si hoy por fin tenemos la review de gelotron pero bueno sin más que decir espero les haya gustado este vídeo yo sé que estoy hablando un poquito más despacio pero es que es muy temprano todavía y apenas es sábado entonces hay que pararse un poquito más temprano también pero bueno pues ya tenemos esto en una hora más o menos tenemos el evento de de undertaker que yo creo que el de más bien el de taiga me costó sacarlo yo creo que el de undertaker va a estar por ahí también a otra imagen que les quería enseñar bueno pues aquí está pasión ciber al 130 ya lo voy a tener en un día una hora si no me equivoco y nada pues al final es el segundo monstruo que voy a tener al 130 sin más que decir espero les haya gustado este vídeo síganse suscribiendo conforme vayan apareciendo los ítems en el juego lo vamos a ir viendo les digo en un rato tenemos la review de la review de gelotron y el vídeo también del laberinto que que se viene de undertaker y también subí hace rato un vídeo de brawl star sale el 12 de diciembre yo creo que lo vamos a jugar al final probé una cosa que ya ustedes si quieren ver paciencia a ver el vídeo fue interesante pero no salió bien sin más que decir espero les haya gustado este vídeo ya saben compartan activo en la campana suscríbanse y denle like y todas esas esas cosas no hasta luego